¿Qué es el Movimiento Político Tren Cuargará? ¿Qué es el Movimiento Político Tren Cuargará? El Movimiento Político Tren Cuargará es un túnel de 15 kilómetros a Huaraz. De Huaraz tenemos un ramal Carahuas y Ungay-Caraz. El tren va a tener una velocidad de 90 a 140 kilómetros por hora. La longitud de distancia de Chimbote a Huaraz es un promedio de 210 kilómetros. Entonces, el recorrido si es de 90 a 140 kilómetros en una hora y media, a dos horas estaríamos llegando de Chimbote a Huaraz. Esto es un tren de carga y pasajero y va a tener dos tipos de coche, coche ejecutivo y coche que es coche popular a parte del coche de nuestros hermanos santallinos. Ese es el proyecto del primer eje principal. Ahora, muchos nos imaginamos el tren no tan moderno, etc. ¿Este tren realmente qué características va a tener tecnológicas, señor Pablo Vega? Es el modelo diésel eléctrico, por lo que, de acuerdo, no sé si tendrías para todos los amigos, para que puedan entrar en mi página web, mi página web para visitar es www.trenhuas.com. Ahí está el plano, los planos que vienen desde Santa, provincia de Santa, Chimbote. Y entonces, de cada un kilómetro tienen las coordenadas. Ahí están estrictamente y estos son los modelos del tren que es el eléctrico, por lo que es, a partir del nuevo chingo que ya empieza a subir, a ganar las cosas, que es diésel, motor potente y lo que es de jugar a carácter es eléctrico para ahorrar el bolso de combustible para economizar el bolso al pasar.